Antes todito eso era puro hueco, entraba mucho frío, porque la casita se le vino abajo, pero ahorita ya estamos mejorando. Ya se le va a sellar con triple, vamos a tapar el tumbado para que quede una casa muy abrigadita. Miren, así es como ya vamos poniendo aquí las planchas. Nos pedimos hacer a un tiempo rico su casa para que ya cuando venga del hospital ya esté su casa abrigadita. Sí, entonces vamos a la obra para terminar la repotencialización de su casita. Buenos días maestros, ¿cómo está Don Lobito? Buenos días. Y aquí están los maestros que trabajan acá en la Fundación Israel. ¿Qué está haciendo Don Lobito? Así también tenemos las planchas, miren, estas planchas de triple van a ser colocadas en el tumbado para que ya no entre frío, ya no entre agua también porque a veces llueve. Esto va a quedar muy bien asegurado para la familia. Y acá también tenemos lo que es madera. Bueno, todo eso ya los maestros saben del arte, ellos van a adecuar de la mejor manera. Miren, así está. Pero todo esto va a ser repotencializado. Ya se le va a sellar con triple. Vamos a tapar el tumbado para que quede una casa muy abrigadita. Acá en este punto agradezco muchísimo a la Fundación Julio Rivera, que ha venido formando parte de esta ayuda con muchas familias que hemos podido ayudar de extrema pobreza y necesidad. Miren, así es como ya vamos poniendo aquí las planchas. Acá es el dormitorio. Como ustedes pueden ver, ya se están sellando los huecos para que ya no entre frío, la casita esté más abrigadita. Vamos a sacar estos saquillos y lo vamos a poner triple. Y la casita va a quedar muy bonita, muy abrigadita, porque ya estamos mejorando su casita. Acá tenemos ya la cocina con nuestro equipo de trabajo. Ya lo estamos sellando todito, todito, todito. Continuemos. Pues acompáñenos. ¿Cómo está, mija? Buenos días. Mire, ya estamos mejorando su casita. Sí, ya te pasa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Muy feliz que me están ayudando a acabar mi casita. Estaba todo destruido y está quedando bien bonita. No es mucho, pero en lo poco que podemos nosotros mejorar su casita lo vamos a hacer, ¿sí? Sí, muchas gracias a todas las personas que me están ayudando. Al doctor y también a la señora Evelyn también, que Dios le pague. Me están ayudando a acabar mi casita, para que esté calientito. Aquí era puro agujero. Sí, todo esto era puro agujero. Y ya me estaban dando. Repotencializando, ya están tapando. Aquí también se va a colocar una ventanita. Buenos días. ¿Cómo está, maestra? Buenos días, don Garajita. Aquí están los maestros, vea. Activos. Aquí están las mezclas, vea cómo se ha ingeniado este maestro. A falta de herramientas. El teja. El teja están pasando la mezcla, pero ahí vamos. Esta parte es la coseta. Sí, es la coseta. Pero ya están sellando toditos los agujeritos para que quede ya bien segura la casita. ¿Usted sacó las cositas? Sí. Miren, ahí están las cositas que ha sacado de la casa. Mientras estén haciendo la repotencialización, mientras estén mejorando la casa, le han sacado las cositas. Todo lo que está adentro sacamos para acá. Esta es la mochila de su hija. Sí, esa es la mochilita de mi hija de la escuela. Estos son los zapatos de mi hija. Ay, no tiene zapatitos. No. Son estos los que le regalan. Ah, los zapatitos. Ajá. ¿Usted ya compró las cositas para su bebé? Aún no todavía. Esa vez que vine a visitar y estaba ya. Sí, hasta más. ¿Y de esta semana ya no pasa? Sí, hasta sí. ¿Sí le mueve? Sí. ¿Bastante? Sí, bastante se mueve. Ay, qué linda la bolsita. ¿Cuántas semanas tiene ahorita? Ya, 38. No sé, tengo que ir a ver qué me diga el miércoles en el hospital. ¿Pero le dijeron normal o se sale? Me dijo que tal vez pueda dar normal. ¿Y estas cositas también le sacó de la sala? Sí, todos sacamos. ¿No tiene muebles de usted? No sé si no tengo nada de eso. Las cositas que tenía ahí adentro. Miren, así es como hacemos un trabajo en equipo y organizado. Aquí está la cocinita. Mi hija ha ido a dañar donde la vecina las tisias. Me tocó pagar. Como se fueron a jugar y han hecho de anilina. Y ya me tocó hacerme cargo de las tisias. ¿Y por eso le dijo que pague de las tisias? Sí, pues me dijo que le pague de las tisias. A pesar de que usted no tiene. Claro. Miren, aquí ya le han venido a dejar ropita de bebé. Miren, gorritas. ¿Ya está lavadito? Sí, ya está ya. Y aquí me vinieron a dejar toda esta ropita. Gracias a la visualización del video ya. Sí, Dios le pague, una señora de buen corazón. Me vino y me regaló ropita para mi bebé. Son de segunda, pero están en perfectas condiciones. ¿Ya? Vea. Está bien. Este monito, qué bonito. Esa es la colchita. Vea, ya tiene colchita también, vea. Para que esté abrigadita el bebecito. ¿Qué tal? ¿Ya está ansiosa que nazca? Sí, ya mi hija también está ansiosa ya. Es varoncito. Puede venir a dejarlo, que esté en perfectas condiciones. Y usted sabe que como son bebés, ellos ensucian mucho la ropita. Ya es de mucha utilidad. Así también acá en este cuartito ya vamos a sacar estos saquillos que está aquí. Y sellarle con triple para que quede ya una casita abrigadita. Me siento bien feliz. Bien feliz que me están todas las personas ayudando. Dios le pague al doctor Israel, a usted, a la fundación que me están ayudando. Les agradezco de todo corazón que me estén ayudando para tener así mi casa bien acabadita. Lo poco que podemos hacer por usted. Espero que haya más personitas que se unan para dejar mejorando más esta casita. En sí la bendición es por su hijito. Sí. Por el bebito. Siempre he de estar agradecido con usted, con el doctor Israel. ¿Y esto es verdad, mija? Sí, sí es verdad lo que el abogado nos ayuda. Personas que de verdad lo necesitamos. Por mi estado no he trabajado. Pues no me he dado por vestida. Siempre estaba ahí. Sí, mija. Yo le admiro mucho. Usted es una mujer muy valiente. Desde niña yo he sabido trabajar. Mi papá me ha enseñado y no me he dado por vestida. Por el truidad que soy. Ya no me iba a trabajar. Sé que hay mucha gente que sin corazón tratan de herir el corazón mío, el corazón de la mamita. Nosotros estamos aquí por apoyarle. Mucha gente no entenderá. Pero nosotros que le conocemos y vinimos acá a conocer su realidad, sabemos la mujer que es usted. Una mujer que no se ha dado por vencida. Que Dios te bendiga. Entonces, ¿está feliz usted? Sí, estoy feliz. Ya estaba el miércoles con unos dolores. Ya me he hecho el estrés. Ah, de frío. Ah, sí, por eso estoy así. Bebé, agosto. En la barriga. A ver si mueve. Ay, ya mismo, ya mismo nace el bebé. Bebé en camino. Yo creo que la otra semana. Bueno, esperemos hacer a un tiempo récord su casa para que ya cuando venga del hospital ya esté su casa aplicadita. Sí. Sí, Dios le pate. Entonces, vamos a la obra para terminar. ¿Qué necesitamos, mija, para hacer realidad este baño? Necesitamos el baño, lavamanos y la ducha. Y de pronto hay personas que deseen colaborar con una tacita de baño, tal vez con un lavabo, una ducha. Vamos a ver si hay esas personitas que nos apoyan para poder hacer el baño y que quede una casita adecuada para usted. Sí, por favor, que todas esas personitas de buen corazón que me ayuden. Lo poquito que hemos puesto el chiste ya está abrigadito ya. Sí. Después, ¿cómo quedará? Y usted, por ejemplo, mija, ¿tiene comidita para su dieta? No. Pedimos de pronto si tienen compritas, alguna cosita, cualquier cosita. Sí, cualquier cosita que por favor me ayude. Ya, mija, tranquila. Sé que hay personas de buen corazón que le van a apoyar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!